¡Chau Sol! ¡Chau Sol! ¡Un beso grande Sol! ¡Que disfrute! ¡Que disfrute tu pisa! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿Saben una cosa? Les voy a confesar algo. ¿Qué? Me encanta que ustedes participen del programa y que ustedes saluden a los televidentes. Me parece muy lindo. ¿Cómo anda la gente del otro lado de la pantalla? Estimado Manolo, te doy la mano. ¿Cómo anda Manolo? Y me parece tan lindo que hagan eso como los ojos de Manolo. ¡Ay! 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 ¡Qué pasito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Sabes qué me pasa? Que cuando te doy el beso es como que me mareo. Sí, yo también. Sí, me pasa como una cosa así como... Como un surmenage. Manolo, voy a ver la pizza. Sí, fíjate, fíjate, porque estamos como solas haciendo pizza. ¿En serio? ¿Hicieron pizza de verdad? Viene, venís vos, Chino, ahí arriba y después la pizza. Ah, les gusta mucho. Son de comer mucho pizza. Viste que a veces que hay decisiones que dicen, en mi casa, por ejemplo, cuando era chico, comíamos mucho milanesa. De repente, vos tenés un plato cuando vos alimentabas a toda tu familia en la época de que tus niños iban al colegio y demás. ¿Qué le dabas de comer? Ay, nosotros le dábamos un churraquito con ensalada. Muy bien. Le dábamos mucha fruta y muchas verduras. Ay, mirá que bien. Sí. ¿Sabes una cosa? Ahora que veo que Manolo está un poco entretenido con el tema del horno. Sí, está con el horno, viste, porque es de mal corrupción. Yo ayer le pregunté si a usted le gustaba la música. Ay, sí. Si le gustaba... Ay, no. Y como nosotros estamos así en una mesa, y además, a mí se me había ocurrido compartir este tema. A ver si podemos escuchar un poquito. Bajo de la mesa, acaricio, romántico. Y yo sorbo, sorbo, tu mirada angélica. Ay, qué me muero, Manolo. Ay, qué me muero, Manolo. Bueno, bueno, bueno. Hola, hola, Manolo, ¿cómo le va? Tranquilo, tranquilo, venga, venga. Un poco con Manolo. Manolo, ¿el horno cómo está, Manolo? ¿Bien? El horno no está para vosotros. Está para vosotros. Manolo, fíjate. Ay, qué bueno. Está para vosotros. ¿Le gusta esa canción? Sí, me encanta. Si no me encanta, me encanta. Ah, bueno. Ahí está, ahí es tu pizza, Manolita. La pizza, la pizza. A ver, a ver. Qué exquisito. La famosa pizza a la piedra. Muy bueno. Ahí está. Muy bien. Ya, una cosa, Manolo, dice la Manolita. Me gusta un poco más crocante porque tengo la sensación de que esta la morde y me quedan tres dientes pegados a la muzarella. ¿Cómo le gusta a usted? Le pregunto. ¿Cómo le gusta a usted la pizza finita? Porque está el debate histórico. Media masa. A mí te gusta la pizza bien finita, el otro la media masa. El que te come media masa te dice que el que come la pizza a la piedra es un impostor y el que come la pizza a la piedra dice que la media masa que come la media masa. No. Capis, ¿vos de qué sos? Media masa. Esto es media masa, pibes. ¿Media masa? Esto es media masa. Y habrá que ir hablando de masa a la que es una verdadera masa de tu mujer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! 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 ¡Ay! 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 ¡Me encanta la pizza! ¡No, no, no! ¡La pizza! ¡No, no, no! ¡Para, Manola! ¿Qué es lo que te pasa cuando te digo algo lindo que te pone loca, que me gusta? ¿Cómo haces? ¿Cómo? Como que revoleás la cabeza así. ¡Ay, Dios! Manola, ¿sabés que sos lo más lindo que me pasó en el día desde que empezó? ¡Ay, vos también, Chino! ¿Sabés que ayer estuve practicando postres? ¿Te gustan los postres? Me encantan los postres. Me gusta todo. Yo la verdad que postre... Me mata cuando me decís postre y me decís mandarina. El postre es postre. Cuando te dicen en casa... ¿O no? ¿Querés postre? ¿Qué hay de postre? ¿Frutas? ¡No! Está muy bien para... A los chicos que están en casa mirando en este momento, todo el tiempo es bueno comer frutas. Sí, sí. Pero decíle a mami... Que no te diga postre. Porque postre te aparece el flanco de tu leche, te aparece la... Ah, Juan, ¿qué es que? Gelatina entra por la ventana. Gelatina postre, veo. No, no, no. Yo estuve con mi tía Dolores que tiene una mano para hacer postre. ¿Vos tu tía Dolores? Sí, tiene una mano, no sabe. Ah, tiene una mano, sí. Sí, sí. Es una torta de nueces riquísima que ya me la enseñé y te la voy a hacer para vos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué? Cuando yo voy a cocinar, por ejemplo, de repente, no sé qué, me lavo las manos. Sí. ¿Y usted qué? ¿Se lava los dientes para cocinar? ¿Qué es lo que es? ¿Eh? Bueno, ese río está lo que le diga. Manuela, sigan mirándonos un ratito que voy a hablar con otro televidente más. Bueno, te mando... ¿Listo? Besito, mañana le voy a cantar otro golero. ¿Le gusta la poesía? Me encanta la poesía. Bueno, mañana le voy a decir una poesía. ¿Listo? Vájalo más.